¡Suscríbete al canal! A 9,4 me pone a tirar A 2,5 a la izquierda 2,5 a la izquierda Echa y adelante, da igual Un corazón Cada marca que ha dejado Un paso del tiempo Ciertas formas de movimiento Un recuerdo, un acto reflejo Adiós al... ¡Ey! ¿Te has quedado? Se está tocando los películas ¿Te has quedado? No, pero escucha, ¿viste cómo iba a dar fútbol y todo? O eso O que se ha confundido cuando te he hecho yo así Que igual se ha pensado que le decía yo que pasara No, pero eso se ha metido en medio Pero el otro En medio Nunca va la boca No, pero eso se ha metido en medio Y no, pero eso se ha metido en medio Gigantes que nos dieron tanto miedo en la noche Destrojaremos sus rostros No guardaremos los trozos De un pudre que pensábamos que tenía solución Estoy olvidando los toros Aquella máquina de fotos Disfrutando de la ofencia de la... ¿Estás grabando, tío? Sí ¿Ya lo has explicado? ¿De la primera? Aquí hay un montón de... Hay esparcidos Los restos de 600 soldados australianos Pa' flipar Vale Mira la... Está refrigerando un poquito No hay árboles aquí No se ve el cielo de los árboles que hay aquí Madre mía Lo mejor de todo el viaje Hasta el momento Eslovenia Carretera de moto, de moto, de moto Hay una rotonda ahí, hay una rotonda ahí arriba Ahí arriba Hay más ranas que la hostia O es un trueno Tantos años de lobo Escondido en el fondo De un agujero que excavaron tantos cuerpos salados Con la mirada del lobo El elegido por todos Que solo deja ver la parte divertida del dolor Y ahora me acuerdo de todo Me quedo yo aquí fuera A la vez y bañate Yo que pierdo bastante en vallador No parecemos romano Mira que cinta comanos tenemos Estamos ya en el bosque Siempre las cosas Siempre la gente La hostia claro Eso ya lo sabes Eso ya lo sabes Eso ya lo sabes La collada de tosa La collada de tosa Le da 50.000 vueltas a esto Encima el asfalto nuevo Que lo han puesto Entonces usted ¿Qué dice de la tosa a falgar? Una de las mejores carreteras De la calle de tosa a falgar Sí Pero si fuese cuatro veces más grande Estoy mosqueado Te lo dejo de verdad Juan Carlos Estoy mosqueado Estoy mosqueado Pues no te quedan años Madre mía Estoy mosqueado de los liados Pero macho Es gilipollas No han salido de su puta casa No me extraña que vengan todos los pirineos No me extraña A los pirineos de España Es que no me extraña No, es una pasa Hay que reconocerlo Lo que pasa es que es muy pequeñito Es muy pequeñito Esto no puede estar en las 10 mejores carreteras del mundo Sí Sí, sí Que está puesto en la tercera o la cuarta carretera Y el estadio está el séptimo o el octavo No me ajudo Si el estadio le pega cien mil vueltas a esto Pero que no No, tío Lo que pasa es que es Vamos a ver Lo que pasa es que es muy light Muy pequeño Eso Pero no, no Es no Es pequeñito Pero lo que es la carretera en sí Ah, es una pasada Lo que pasa es que Tú te pensabas 200 kilómetros Y son 80 No, es que son Oye Escuchas Te lo dijeron 70 y tantos kilómetros Es lo que hemos hecho Y te lo estaba Lo van a comer Está mucho divertido A ver si hay que ver Bueno, y un sapo Y un sapito Y un sapo Todavía, hoy, comiendo Adiós al pánico Práctico De habernos encontrado Adiós al vértigo De vernos coincidiendo En el espacio Adiós, adiós Que no volvamos A vernos Nunca Dependiera de nosotros Que nos saquen a hombros Gigantes que nos dieron Tanto miedo en la noche Haremos un rostro Y guardaremos los rostros De un pudre que pensábamos Que tenía solución Voy olvidándolo todo Aquella máquina de fotos Disfrutando de la ausencia De la tercera dimensión De revolcarme en el Loro Sacando brillo del polvo Desfaquillando de mi cara Es tan molesta sensación Adiós 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 Que no volvamos A vernos Nunca Nunca No vuelve a Italia, dice, vaya mal, vaya mal, banda de hijos de la ruta, de forma de conducción, ni en Rumanía no lo siento. Sí, esto es lo que es. Mira, 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 mira. Mira, mira.